Hoy veremos 15 tiburones más grandes que han existido. Tiburón gris El tiburón gris es un tiburón que vive en aguas cálidas y poco profundas en todo el mundo, incluyendo los océanos Pacífico e Índico. También se le conoce como el tiburón limón o tiburón sedoso. Puede crecer hasta 3.5 metros de longitud y pesar hasta 300 kilogramos. Tiene un cuerpo esbelto y aerodinámico, sus ojos son grandes y redondos, y su cabeza es ancha y aplanada. Es un depredador solitario que se alimenta principalmente de peces, calamares y otros invertebrados marinos. A veces también se alimenta de tiburones más pequeños. El tiburón gris no suele atacar a los seres humanos, cuando lo hace suele ser un acto de defensa propia. Tiburón maco El tiburón maco es un tiburón muy rápido y ágil que se encuentra en aguas cálidas y templadas de todo el mundo. Hay dos especies de tiburón maco, el maco común y el maco de aleta corta. El maco común es el más grande de las dos especies y puede alcanzar una longitud de hasta 3.7 metros y un peso de hasta 454 kilos. Es conocido por su piel azul brillante y sus grandes ojos negros. Los macos de aleta corta, por otro lado, son más pequeños y suelen medir entre 1.8 a 3 metros de longitud. Tiburón toro El tiburón toro es una especie de tiburón que se encuentra en aguas cálidas y templadas de todo el mundo, incluyendo América del Norte, América del Sur, África, Asia y Australia. También es conocido como tiburón zambase o tiburón del río Ganges, debido a su capacidad para vivir en agua dulce, aunque es más común en agua salada. El tiburón toro puede crecer hasta 3.4 metros de longitud y pesar hasta 227 kilogramos. Tiene un cuerpo robusto y poderoso, con una cabeza ancha y plana, y una mandíbula fuerte con dientes cerrados y afilados. Su piel es gris verdosa en la parte superior y blanca en la parte inferior. Tiburón martillo Los tiburones martillos son depredadores que se alimentan principalmente de peces, pulpos, cangrejos y otros crustáceos. Debido a su estructura de cabeza única, tiene una visión binocular mejorada, lo que les permite detectar presas debajo de la arena o en el lodo del fondo marino. Además, su cabeza en forma de martillo también es utilizada para golpear y aturdir a las presas antes de comérselas. Los tiburones martillos pueden crecer hasta 6.1 metros de longitud y pesar hasta 454 kilos. Viven en aguas tropicales y termales de todo el mundo, incluyendo el océano Atlántico, el Pacífico y el Índico. Son animales solitarios y a menudo migran largas distancias en busca de comida y parejas para reproducirse. Tiburón boca ancha El tiburón boca ancha es una especie de tiburón que se encuentra en aguas tropicales y subtropicales de todo el mundo, incluyendo el océano Atlántico, el Pacífico y el Índico. También es conocido como tiburón marrón o tiburón negro. El tiburón boca ancha puede crecer hasta 5.5 metros de longitud y pesar hasta 180 kilogramos. Tiene un cuerpo esbelto y aerodinámico, con una cabeza ancha y una boca grande y redonda, que le permite capturar presas más grandes que otros tiburones de tamaño similar. Su piel es de color gris oscuro por la parte superior y blanca en la parte inferior. Tiburón zorro El tiburón zorro es una especie de tiburón que se encuentra en aguas frías y templadas de todo el mundo. Es conocido por su cola larga y delgada en forma de látigo, que puede alcanzar hasta la mitad de su longitud total. El tiburón zorro puede crecer hasta 6 metros de longitud y pesar hasta 318 kilogramos. Tiene una cabeza ancha y un cuerpo esbelto y aerodinámico. Tiene un color gris azulado en la parte superior y en la parte inferior tiene un color blanco. Es un depredador solitario y se alimenta principalmente de otros peces, aunque también puede comer crustáceos y otros tiburones más pequeños. Tiburón tigre El tiburón tigre es una especie de tiburón que se encuentra en aguas tropicales y subtropicales de todo el mundo. Es uno de los tiburones más grandes del mundo, capaz de crecer hasta 7 metros de longitud y pesar más de 680 kilogramos. El tiburón tigre debe su nombre a las rayas oscuras en forma de líneas verticales que tiene en su cuerpo, que se asemejan a las rayas de un tigre. Tiene una cabeza ancha y un cuerpo musculoso y esbelto, con una mandíbula poderosa y dientes afilados que le permiten capturar y comer una gran variedad de presas, desde tortugas marinas hasta otros tiburones y mamíferos marinos. Tiburón de 6 branquias El tiburón de 6 branquias es una especie de tiburón que se encuentra en aguas profundas y frías de todo el mundo. Es conocido por tener 6 aberturas branquiales en lugar de las 5 que tiene la mayoría de los tiburones. El tiburón de 6 branquias es uno de los tiburones más grandes que existen, capaz de crecer hasta 6 metros de longitud y pesar más de 450 kilogramos. Tiene un cuerpo largo y cilíndrico con un dorso gris oscuro y una parte inferior blanca. Sus ojos son pequeños y su cabeza es puntiaguda. Tiburón de Groelandia El tiburón de Groelandia es una especie de tiburón que habita en las aguas del Ártico y el Atlántico Norte, incluyendo Groelandia, Canadá y Noruega. También se le puede conocer como el tiburón boreal. Es un tiburón de tamaño grande, siendo uno de los mayores tiburones del mundo, pudiendo alcanzar los 7 metros de longitud y superar los 1000 kilogramos de peso. Tiene un cuerpo robusto, con una piel gruesa y rogosa, de color marrón oscuro o negro. Sus aletas son pequeñas en comparación con su cuerpo y su cabeza es grande y ancha. Es un depredador lento, que se alimenta principalmente de animales como peces, calamares y otros tiburones. Tiburón durmiente del Pacífico El tiburón durmiente del Pacífico es una especie de tiburón que habita en las aguas profundas del Océano Pacífico, desde Alaska hasta Japón y Nueva Zelanda. Es un tiburón de tamaño grande que puede alcanzar los 4.6 metros de longitud y un peso de 500 kilogramos. A diferencia de muchos otros tiburones, el tiburón durmiente del Pacífico no tiene un sistema de vejiga nadatoria, lo que le permite flotar en el agua sin tener que nadar constantemente. Tiene una forma de cuerpo alargada y cilíndrica, una cabeza grande y aplanada, y piel oscura y rogosa. Es una especie poco conocida, debido a que vive en un hábitat en aguas profundas, pero se sabe que es un depredador solitario. El tiburón blanco es una de las especies de tiburones más conocidas y temidas en todo el mundo. Habita en aguas cálidas y templadas de todos los océanos del planeta, y puede encontrarse tanto cerca de la costa como en aguas abiertas. Es un tiburón grande, que puede alcanzar los 7 metros de longitud y un peso de más de 2.000 kilogramos. Es sin color grisáceo y tiene un vientre de color blanco. Sus dientes son grandes y afilados, y pueden regenerarse constantemente a lo largo de su vida. El tiburón blanco es un gran depredador en la cadena alimenticia marina, y se alimenta principalmente de focas, leones marinos, peces y otros tiburones. Es un cazador agresivo y eficiente, que utiliza su velocidad y fuerza para embestir y capturar a sus presas. Helicoprio El helicoprion es un género extinto de tiburones que vivió hace aproximadamente 290 a 250 millones de años, durante el periodo Pérmico y Triásico. Es conocido por su característica mandíbula en espiral, que ha generado mucho interés y especulación entre los paleontólogos. La mandíbula en espiral del helicoprion está compuesta por una serie de dientes alargados y afilados, que se parecen a un disco de sierra. Esta forma de los dientes ha llevado diferentes interpretaciones sobre cómo se utilizaba esta mandíbula, y algunos científicos sugieren que podría haber sido utilizada para cortar y triturar a sus presas. Se cree que este tiburón ha alcanzado una longitud máxima de alrededor de 8 metros. Tiburón peregrino El tiburón peregrino es un tiburón que vive en aguas frías y templadas de todo el mundo. Es el segundo pez más grande del mundo, que sigue vivo, con una longitud aproximada de 12 metros y un peso de más de 21 toneladas. A pesar de su gran tamaño, el tiburón peregrino es un animal inofensivo para los humanos, ya que se alimenta principalmente de plankton y pequeños organismos marinos, que filtra del agua a través de sus branquias. Tiene una cabeza ancha y aplanada, con una boca grande y dientes pequeños. El tiburón peregrino es migratorio, y se mueve hacia aguas más cálidas durante el invierno. En algunas áreas se ha visto una gran cantidad de tiburones peregrinos durante la temporada de alimentación. Tiburón ballena El tiburón ballena es el pez más grande del mundo, con una longitud máxima de alrededor de 12.6 metros y un peso de hasta 21.5 toneladas. A pesar de su gran tamaño, es un tiburón inofensivo para los humanos, y se alimenta de plankton y pequeños organismos que filtra del agua a través de su boca abierta. Tiene una cabeza ancha y plana, y una boca grande y una piel con una serie de manchas y rayas que son únicas para cada individuo. Aunque se encuentra en muchos océanos del mundo, su hábitat principal es en aguas cálidas y tropicales. Megalodón El megalodón fue uno de los tiburones más grandes que haya existido, que vivió en los océanos hace unos 2.6 millones de años, hasta hasta aproximadamente 23 millones de años. Se estima que podía medir hasta 18 metros de longitud y pesar más de 60 toneladas, lo que lo convierte en uno de los mayores depredadores marinos de todos los tiempos. A pesar de su gran tamaño, se sabe poco sobre la biología y el comportamiento del megalodón. Se cree que se alimentaba de grandes mamíferos marinos, incluyendo ballenas y delfines. Los científicos han estudiado sus dientes fosilizados, y han encontrado evidencia de que sus dientes eran capaces de crecer hasta 18 centímetros de largo. Y eso fue todo por el video de hoy. Si te gustó, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Cuídate. ¡Suscríbete!